Bueno, esta es una segunda parte porque creo que se acaban muchos temas importantes. Haciendo una recapitulación de la primera entrevista que tuvimos, nos hablabas un poco de esta trayectoria, damos este mensaje a los jóvenes de que las cosas sí se pueden. Pero hay algo, Luis Alberto, que sé que a ti te apasiona y que hoy en día indudablemente es un factor para muchas de las situaciones que están ocurriendo en el país. Desde luego vamos a tocar el tema de seguridad de la parte gubernamental, pero que es la familia. Cuando yo, por ejemplo, veo a Luis Alberto Villarreal con su hija, te veo transformado, eres otro. Cuando veo el amor con el que saludas a tu padre y él a ti, cambia totalmente la imagen del político. ¿Qué representa para ti la familia? Ha habido momentos hermosos con tu familia, pero ha habido golpes dolorosos también en tu familia. que también los ha sabido sacar adelante. ¿Cómo se sacan adelante estos golpes y cómo se mantienen los pies en la tierra para no perder algo elemental, que es la familia? Hemos visto gente que ha desecho su familia por intereses políticos, económicos, empresariales. Luis Alberto Villarreal sigue total y absolutamente arraigado a su familia. Mira, la verdad es que es la familia porque es tu primer núcleo social y es a la gente a la que quieres también, Pepe. Es el cariño a tus papás, la admiración, la gratitud, es el compromiso con la vida que tienes cuando tienes la bendición de tener hijos. En mi caso yo nada más tengo una. Y la verdad es que se trata de que cuando tienes la posibilidad de ser papá o quienes son mujeres de ser mamá, pues de buscar construirles a ellos un mundo mejor, desde el ámbito en el que tú te encuentras. Porque al final del día yo estoy convencido que el presente no nos pertenece. Es de nuestros hijos, nos lo están prestando y nos exige la vida que el día de mañana pues les podamos corresponder entregándoles un mundo mejor. Yo agradezco lo que mis padres han hecho por mí, lo que siguen haciendo por mí todos los días, desde mi instrucción académica hasta el cariño, el ejemplo, la compañía. Las nalgadas y los madrazos que no podían faltar seguramente. Y además los dos también tienen su carácter. Y creo que también eso te forja, ¿eh? Claro, claro. Ninguno de los dos ha sido suavecito. Y yo no tengo ninguna queja de que mi papá o mi mamá fueran duros, al contrario. Hoy les doy las gracias porque gracias a eso, pues también yo me he forjado, me he templado y me he obligado a hacer y alcanzar lo que, pues casi todo lo que he querido. Cuando te tienes que levantar a las cinco de la mañana todos los días, aunque tuvieras una buena circunstancia económica para tomar un camión o para esperar en la salida Celaya un ride para poder venir a la universidad y llegar a clase de siete, pues tú sabes que a lo mejor tus papás tenían los medios para mandarte de una mejor manera, pero que era parte de tu formación. Y yo hoy se los agradezco. Eso y muchas otras cosas. Y trato de ser igual con mi hija, a veces no la veo todos los días ni todas las horas. Trato de hablar con ella siempre, eso sí. Pero al final del día, pues yo tengo mi chamba y ella también tiene la suya. La suya hoy es estudiar, es prepararse, es ser una persona bien educada. Hay que darles ejemplo. Pero al final, eso es tu familia, que ahí tienes, que hay que cuidar, que es preciadísimo. Y luego también me parece que entre esos valores, pues está el de la solidaridad y el de la amistad. Y en la vida vas conociendo muchos hombres, muchas mujeres, muchas historias que compartes y que me parece que siempre es importante procurar esas relaciones, esas amistades, porque al final es lo único que tienes. Los que son tus amigos en las buenas, en las malas, en las duras, en las maduras. Hay que estar también uno ahí. Y son las formas como yo he crecido personal y espiritualmente. Y creo que también eso me ha permitido ganar elecciones y tener éxito de alguna manera en mi vida profesional, no solamente en la política, sino también en la parte empresarial. saber respetar, saber ser solidario, saber ser consecuente, tener palabra, cumplir la palabra en tu casa, con tu familia, con tus amigos, en los negocios, en la política. Eso me parece que es fundamental. Para despedir de este bloque, te voy a hacer una frase y la respuesta tiene que ser sumamente rápida. ¿Entramos? Vale. ¿Papá? ¿Un ejemplo? ¿Mamá? ¿Una piedra? Piedra me refiero de roca, de soporte. ¿Dios? Soy un hombre de fe. ¿El pan? El partido en el que creo, el proyecto, al que de manera espontánea, independiente, nadie fue por mí, nadie me obligó. Yo creí en este partido, creo en este partido y por eso me afilé en este partido. Lo único que me une a este partido es mi convicción. ¿Triana? Mi mayor bendición, mi hija. ¿Amigos? Valiosísimos y muchos afortunadamente. ¿Fuerza? Todo el tiempo, hay que tener siempre fuerza, hay que sacar fuerza de todas partes. ¿Dolor? No rendirse. El dolor es parte de la vida, hay que saberlo procesar y te enseña muchas más cosas. ¿Mariel? Un ángel que me cuida. ¿Fe? Toda la vida. ¿Entrega? Siempre hay que ser bravo. ¿Fortaleza? Tu educación, tus ejemplos, la gente que está a tu alrededor, esa es tu fortaleza siempre. ¿Debilidad? Como cualquier ser humano, muchas. Lo importante de las debilidades es tratarlas de corregir. No puedes repetir siempre los mismos errores, debilidades, fracasos siempre están. Y solamente el fracaso sabe aquello que la victoria no conoce. Miguel Martínez. Así que es importante. Un gobernador muy exitoso que lleva a Guanajuato por buen rumbo. Fernando Torres. Un compañero de partido, senador de la república. Diego Sinoy. Fuimos diputados juntos, aspira a la gubernatura igual que yo y es mi amigo también. ¿Los Pumas? Este año no quisimos ir a la liguilla porque no queríamos estar estresados como otros. Exacto. Gracias. Él es Luis Alberto Villarreal García, aspirante del Partido de Acción Nacional a la gubernatura del Estado. Tenemos mucho más que platicar. Yo despido esta entrevista, que te agradezco porque sé que abriste el corazón Luis Alberto. Y eso es importante, porque desde luego la parte del discurso, la parte de la propuesta, la podemos conocer. Es el diálogo diario, pero conocer a los seres humanos que pretenden regir nuestros destinos siempre es importante y te lo valoro mucho. Al contrario Pepe y un abrazo a todos los amigos y a las amigas de día. Y en próximos días estaremos platicando sobre este tema importantísimo, seguridad para que estén al pendiente de esta serie de entrevistas con Luis Alberto Villarreal García.